Bienvenidos Saiyans al canal una vez más y bienvenidos a un vídeo especial. Como veis, hoy no habéis tenido gameplay y es que hoy es un día para estar con la familia, para estar con los seres queridos. Hoy es día de Nochebuena y a las 12 de la noche, cuando estéis viendo este vídeo aproximadamente, será Navidad. Este mensaje es para todos los Saiyans, para el canal en general. Quiero daros las gracias por estar durante todas estas temporadas en el canal, viendo los vídeos, dando like a los vídeos. Y están todos unidos, ¿no? Como el eslogan del canal, la Saiyan Squad unida jamás será vencida. Hoy es un día para celebrar con amigos, con gente querida, con gente que te llena de ilusión, de alegría y que te hace un sentimiento aquí. Y vosotros sois parte de ese sentimiento. Así que no quiero dejar de subir un vídeo hoy, pero hoy no voy a subir gameplays, hoy no voy a subir nada. Hoy lo único que voy a subir es este vídeo de felicitación para todos ustedes, que estéis con vuestra familia, que estéis con vuestros seres queridos, que Santa Claus os regale muchísimas cosas, entre ello, pues bueno, juegos de Dragon Ball, videojuegos de Dragon Ball. Y nada, básicamente deciros que muchísimas gracias una vez más. Hemos llegado a 170.000 suscriptores. Somos 170.000 Saiyans en el canal, que espero que estas Navidades estéis disfrutando muchísimo con vuestra familia, con vuestros seres queridos. Y bueno, mi regalo de Navidad. Pues bueno, no lo voy a dar mañana, mi regalo de Navidad. Lo daré en estos días, no sé qué día exactamente, pero quiero que dejéis un like en este vídeo porque voy a sortear un DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Muy pronto sabréis las pautas que habrá que seguir para este DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, que espero que os guste. Y he pensado que este podría ser el mejor regalo, ¿no? Vais a poder participar todos, tengáis PC, Switch, PS4 o Xbox, seáis de donde seáis. Muchísimas gracias una vez más por hacer que este canal funcione, por hacer posible mi sueño, que es compartir contenido de Dragon Ball para todos vosotros. Y de verdad, sois los mejores. Sé que ha sido un año bastante difícil, pero ha sido un año muy bueno porque hemos ganado unos 120, 130.000 suscriptores, con lo cual es un año muy, muy bueno. Y espero que sigamos en esa dirección, no solo con Dragon Ball, sino con más juegos, porque habrá un momento en el que habrá que cambiar de temática. Y espero que estéis todos ahí, que estéis todos junto a mí. Repito, muchísimas gracias por estar aquí, por apoyar el canal, espero que estéis con vuestras familias. Hoy disfrutad y desconectad de las redes sociales de todo el mundo. Mañana será otro día, incluso podéis ver este vídeo mañana. Muchas gracias por estar aquí, Saiyans, por demostrarme vuestra confianza. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo, eso sí, de Dragon Ball. No os lo perdáis. Hasta mañana, Saiyans. ¡Chao, chao!